Tecnología. Vida digital. Homo Gadget. Estas noticias sobre tecnología te interesan. Imagina un futuro más sustentable y con ahorro de energía. Con el microondas calientas la comida, pero en el futuro podrás recargar tus gadgets. Las fugas energéticas normales del horno de microondas y otros electrodomésticos podrían servir para recargar las baterías de otros dispositivos y aparatos. Lo mejor de todo es que esta fuga energética no supone en ningún caso un peligro para la salud. Seguiremos hablando del futuro. Otra opción es que recargues tu celular tú mismo, con tu mano. Te hablamos del MyPowerDynamo, un estuche para iPhone con dos funciones, protector y cargador. Cuando la batería de tu teléfono comienza a agotarse, puedes mover fácilmente la manivela oculta en uno de los lados del estuche, para que la batería comience a recargarse. MyPowerDynamo trabaja a través de la inducción electromagnética, que es el proceso de aprovechamiento de la electricidad mediante un campo magnético. Un minuto de bombeo genera cerca de 30 segundos de tiempo de conversación. El fabricante Huawei presentó en México su nueva phablet Mate y su smartphone Ascend P6, el más delgado del mundo. Además de poseer una cámara con vista macro de 4 centímetros, que permite enfocar microdetalles. El Huawei Ascend P6 tiene sistema operativo Android Jelly Bean y procesador Qualcomm. En cuanto a la nueva phablet Mate de Huawei, tiene pantalla HD de 6.1 pulgadas. También incluye una aplicación de navegación de realidad aumentada para ayudar a encontrar destinos, así como otras para compartir fotos, videos y otros archivos con una velocidad en entorno Wi-Fi entre dos y tres veces mayor que otros smartphones. Tecnología. Vida digital. Homo Gadget.